Mi esposo tiene Parkinson, estoy solicitándole al APROS que me dé un neuroestimulador y me tienen a las vueltas. Esto es una cuestión de calidad de vida, yo no vengo a pedir nada que no tenga un derecho porque este es un seguro que me tiene que cubrir. Hoy me dicen que después de todos los trámites que yo hice, que me pidieron que vuelva a hacer porque estaban mal, me vuelven a rechazar el pedido diciéndome que el médico que no es prestador, yo ya lo hice ese trámite. Hoy se dan ellos por enterados que ese trámite está de nuevo hecho. ¿Hace cuánto tiempo de esto? Cuatro meses, desde el mes de junio. ¿Y los médicos recomiendan eso para qué? ¿Qué es eso? Para que mi esposo pueda moverse, caminar, levantar una taza, ir al baño, orinar solo, vivir. Ellos tienen la vida, la calidad de vida y la vida de mi esposo en sus manos. Es una firma, una firma nada más. ¿Usted entiende que están dilatando esto con intención? Mirá, recién me dijeron que le estaban mandando una nota al hospital privado. Le pregunto qué decía la nota y me dice, no sé, si ellos no saben yo, ¿qué hago? Siento que están esperando a las ocho de la noche para que yo me vuelva a mi casa y vuelva otra vez la calesita a dar vueltas. No quiero, no me muevo de acá si no me dicen hoy si operan a mi esposo o no. ¿Usted vive en el interior? En la comuna San Roque. ¿De qué vive? Soy docente, gano 38 mil pesos por mes. No me paga el Estado los pasajes porque yo me pago mis pasajes para ir a dar clases. Quiero que me solucionen la vida. Mi esposo queda solo en mi casa. También me rechazaron el pedido de un acompañante terapéutico. No se puede vivir así.